La verdad que estamos viviendo un momento muy triste, muy triste todos los vecinos, con los chicos, una con la inseguridad, pero esto ya no sabemos si tiene solución o qué es lo que va a pasar. Hay inseguridad total, se inunda, se llena, no sabemos si se va a terminar, si van a dejar todo así. Es muy triste lo que está pasando, muy triste, porque todos los vecinos estamos esperando, todos dimos por el cambiemos, y bueno, ¿qué vamos a cambiar? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es la inseguridad? Cada día peor. Las calles, cada día peor. Llueve, no podemos salir a trabajar. Los que trabajan, yo tengo la suerte de que no trabajo ahora porque soy mayor, pero hoy mi esposo es enfermo coronario, no entra una ambulancia porque no quiere entrar, por la inseguridad, por cómo está la calle, desde ya que no puede entrar, porque ustedes pueden ver cómo está todo. Y hoy, mañana, pasado, el mes que viene, a fin de noviembre, a fin de diciembre, el otro año, no pasa naranja, no pasa nada. Entonces, queremos saber, porque somos seres humanos, pagamos nuestros impuestos. Yo les puedo mostrar todo, porque me alcanza justo la plata, no me sobra. Me alcanza la plata justo para fin de mes. En este diciembre va a ser tres años que eso estuvo parado. Lo arrancaron ahora de vuelta, en fin de febrero, principio de marzo, y ya hace un montón de meses que están dando vueltas con esta cuadra sola. No puede ser. ¿Hasta cuándo uno va a estar con los frentes bloqueados, los autos encerrados adentro? No se pueden utilizar los autos, no pueden venir las combis de los colegios, no pueden venir remises, no pueden venir ambulancias. Las casas se están venciendo. Muchos meses está esto acá parado. Acá, miren, a la señora de la esquina tiene todos los cimientos de arriba rajados, y las veredas, es tremendo. Acá se rajó todo esto. Si en cuanto llega a venir una máquina percutora, o una máquina más o menos fuerte, que dijeron, ahora dijeron que jueves y viernes, ese es el comentario que estaban haciendo, jueves y viernes van a cortar la luz, porque aparentemente, aparentemente, eso fue lo que dijeron, van a traer unas máquinas con los trompitos, porque ya pasaron para el otro lado de Bermejo. ¿Pero qué pasa acá? Nos dicen que está viniendo el asfalto de allá. ¿A dónde? Nosotros no vemos nada. Salvo que sean máquinas invisibles, que nosotros no las conocemos. Salvo. Que nos hayan mandado de alta generación, de, no sé, sinceramente, el señor presidente, la señora Vidal, la verdad, sinceramente, que más de lo que hace no puede. Nosotros, como mujer, la entendemos, porque con esto también estamos viviendo, lamentablemente, el ama de casa, la persona que es jubilada, que es enferma, lamentablemente también estamos viviendo violencia de género. ¿Qué nos estamos fijando?